¿Qué es el cine cubano? ¿Qué es el cine cubano? La juventud, yo creo que más bien era un adolescente, en el momento en el que ocurre en 1952 la revolución nacionalista. Después veo que ya en el año 56 estás estudiando en la universidad, antes de decidir, por lo menos de acuerdo a lo que yo conozco, tu destino como cineasta. Yo quisiera empezar preguntándote, porque hago la comparación con la experiencia cubana, ¿no? La Bolivia de los 50, esa Bolivia donde Jorge San Ginés y como tú otros compañeros de tu generación, que también en otras esferas del conocimiento y de la vida cultural han sido personas muy importantes. Pienso en Zabaleta, pienso en Marcelo Quiroga, Santa Cruz, pienso en alguien que es mayor de ustedes, como Sergio Almaraz. Bueno, ¿cómo tú ves hoy, tantos años después, tu decisión de hacerte cineasta y esos años tan de conmoción y que fueron tan importantes para Bolivia y para América Latina, que fueron los años que siguieron a la revolución del MNRR, del 52? Bueno, indudablemente ese proceso revolucionario del 52 tuvo que influenciar no solamente en el caso mío, sino toda una pequeña burguesía intelectual que miraba con curiosidad la vida del país. Fue un proceso de transformación estructural muy grande, muy grande, realmente de un país semifeudal hasta el año 52, Bolivia se convirtió, inició una etapa de la democracia burguesa con grandes transformaciones estructurales como la reforma agraria. En Bolivia, siendo un país mucho más pequeño que México, se entregaron más títulos de tierra que en toda la revolución mexicana. Entonces eso significa una transformación muy fuerte. La nacionalización de las minas, el voto universal, se acabó casi en un estado de esclavitud en que vivía el campesino bajo el nombre de Pongo. Bueno, entonces ese proceso de enorme transformación estructural del país influenció, golpeó mucho a la juventud intelectual de mi país. Y nos cuestionó, nos preguntó, bueno, ¿y qué está haciendo el intelectual hoy? Si los políticos revolucionaron, si los políticos interpretaron esas ansiedades históricas generadas en las masas bolivianas, ¿cuál es el papel de los intelectuales frente a ese proceso? Y esas preguntas respondió gente como Zabaleta, como Quiroga de Santa Cruz, como Almaraz. Y en el caso del cine, como nosotros, Oscar Soria. Intentamos dar una respuesta, un acompañamiento también a ese proceso que nos había impactado y que teníamos que entenderlo. Y que nos desafió a acompañarlo y a explicarlo. Bueno, hay un momento donde tú optas por el cine, en un país donde no hay, que yo sepa hasta ese momento, prácticamente nada de cine. ¿Qué factores, o había algo y yo no lo sé, en qué momento tuviste esa decisión, hoy en la distancia, como tuviste esa decisión que tomaste, ¿a qué factores contribuyeron a que te decidieras por el cine como expresión personal? Bueno, te puedo decir que en Bolivia había una tradición cinematográfica muy interesante, en la época muda. Muy temprano Bolivia empieza a hacer cine mudo, de largometraje, cine de ficción. En la época del cine mudo, ¿no? Antes de la época sonora. Hay películas ya como Guaraguara, que son películas incluso de reconstrucción histórica de la época incaica, muy interesantes. También se hicieron películas, se hizo una película muy importante en la época de la Guerra del Chaco, entre 32 y 35. Dos películas de ficción en esa época. Y luego, cuando yo comienzo a hacer cine, ya existe un cine documental de alta calidad. Jorge Ruiz había hecho documentales de una factura impresionante, de una calidad de imagen, de sonido, y a tal extremo que él era muchas veces convocado por países que no tenían cine como Ecuador, o otros países donde él iba a hacer películas documentales. A mí me impresionó mucho la obra de Ruiz, pero que no la conocía cuando yo decidí hacer cine, porque eso se dio en Chile, cuando asistí a un curso de verano en Concepción, y descubrí que había un cursillo de cine. Entonces yo dije, no, yo quiero ser escritor, quiero ser poeta, pero realmente lo que me gusta es el cine. Y no había pensado en cine porque en Bolivia no había dónde formarse. Entonces me inscribí en ese cursillo de cine y fue una enorme sorpresa mía ver que el profesor del curso era un boliviano. Era un arquitecto boliviano que vivía en Chile, amante del cine, un gran teórico del cine, que no había hecho películas, pero que tenía un manejo de la teoría muy grande. Entonces hicimos una película en ese cursillo de dos minutos. Es una nota histórica interesante porque la música de esa película la puso Violeta Parra, que estaba viviendo en Concepción en esos años. ¿Eso estamos hablando de qué año? Estamos hablando de año... 57. Bueno, sí. Y al volver a Bolivia, en Santiago, descubro que el Instituto de Cine de la Universidad se ha creado un Instituto de Cine en la Universidad con la idea de formar documentalistas con profesores traídos de la industria argentina y algunos viejos cineastas de la época de oro del cine chileno. También tuvo su momento apogeo. Entonces decidió quedarme a estudiar cine en Chile. En Santiago. En Santiago. En Santiago. Primero, que no tenía cómo sostenerme económicamente. Había una diferencia de moneda muy fuerte entre Bolivia y Chile. Y tomar esa decisión significaba, bueno, una aventura. Porque no tenía posibilidades de que mi familia en ese tiempo pudiera costearme los estudios. Entonces tenía que trabajar para poder estudiar cine. Y como que empecé a trabajar, comienzo a no conseguir trabajo, pasé unos tres meses muy duros, hasta que conseguí trabajo de obrero en una fábrica de cartones. Y como trabajaba ya en las tardes, iba a la universidad a estudiar cine. Entonces ya la decisión la tomé en Chile. Pero mi vocación probablemente es mucho más atrás, de niño, de niño. Porque de niño, me acuerdo que yo me faltaba al colegio en las tardes y me iba a la matiné. Porque un día mi padre me descubrió y me dijo, pero ¿qué pasa? ¿Tú algún día vas a vivir en el cine? Me dijo, ¿qué pasa en la vida en el cine? Tenía nueve años. Y teníamos un grupo de amigos con el cual, uno de ellos tenía un proyector de ocho milímetros. Y entonces montamos una pequeña sala y dábamos películas para los chicos del barrio, cobrando nuestras entradas, diez años, once años. ¿Estudias cine en Chile desde qué año a qué año? Tres años, 58, 59, 60. ¿Vuelvas entonces a Bolivia? Y ahí es cuando me encuentro con la obra de Ruiz. Yo no me había preocupado antes de eso, ¿no? Y entonces ya esos tres años me despierta la inquietud. Incluso tuve noticias de que había un cineasta boliviano que hacía documentales muy interesantes. Entonces apenas llego me pongo en contacto con Jorge Ruiz y me sorprendo de encontrar un cine tan importante, tan bien hecho como el de Ruiz. Para nosotros el cineasta boliviano existe. Como resultado de nuestra ignorancia, de nuestro desconocimiento, existe a partir de una obra tuya. Que es lo que uno que llega acá, primero como resonancia de festivales y después porque llega la copia. Sin haber llegado tú todavía a Cuba. Que es tu documental Revolución. Que, por cierto, no cumple hoy 40 años. O sea, no cumple en este año 40 años porque tengo entendido que es el 62. Pero sin embargo, como gana premios en el 64 en Viña, de alguna manera es posible que mucha gente tenga ubicado Revolución en el 64 porque fue como el año que se catapulteó internacionalmente. Ahora, bueno, han pasado 40 años de aquel documental que fue un poco la explosión o la presencia o la carta de credencial en América Latina de un cine que llamó la atención. En Bolivia hay un cine, o hay un cineasta, no había conocimiento del contexto, haciendo un cine muy interesante, políticamente comprometido y artísticamente logrado. ¿Qué significó Revolución para ti en aquel momento y para el cine boliviano? No solo para ti como persona, sino para llamar la atención sobre el cine de Bolivia y en el mundo. Bueno, Revolución es la primera expresión de ese compromiso del que te hablaba al comienzo, de la respuesta al proceso revolucionario boliviano. Porque por eso se llama incluso la película Revolución. Pero es un punto de vista también crítico al proceso revolucionario. 12 años después. 12 años después. Vemos que se ha hecho un proceso revolucionario y sin embargo, en el país todavía se dan las condiciones de miseria y de pobreza que la película muestra. Y a partir de esa película vamos generando una actitud frente al cine muy comprometida. Si empezamos a mirar al cine no como el lugar donde realizarnos, como personas, como creadores, sino el instrumento que nos permita contribuir al proceso de transformación del país. Y vemos al cine como una militancia. Hay una película como que de despegue, porque es cine de ficción, que después además el título de la película se convirtió también en el grupo. El nombre del grupo, sí. El nombre del grupo, que es Ucamau, así es, ¿no? Que es el 66, ¿no? No me recuerdo. Que ya una experiencia más compleja, pues es ficción. Sí. Una reconstrucción. Y que también pone en conocimiento a tu persona y al cine boliviano en el mundo. ¿Qué puedes, hoy en la distancia, casi 38 años después? Bueno, es interesante lo que pasa con Ucamau, porque hace como dos años la mostramos a un grupo de alemanes, de la televisión alemana que estuvieron en Bolivia. Y la mostramos en la pequeña sala que tiene la fundación. Vieron la película Ucamau, que se hizo en el año 66. Y conversando con ellos me decían, ¿cuántos años tiene esa película? ¿Tres, cuatro años? Tres, cuatro años. Pensaban que es una película que se había hecho así de cuatro años. Porque sí que no perdió actualidad. Porque es una película que tiene algunas características propias. Es una película que se intentó hacer, una película que no dependía del diálogo. Es una película que se puede ver, un largometraje, que tú suprimes todos los textos. Porque está hablada Neymará. Saca todas las traducciones. Y tú puedes entender toda la historia perfectamente. No depende. La palabra juega un valor solamente funcional, decorativo, digamos. Ahora, las características de Bolivia, que no son solamente de Bolivia, son de buena parte de los países de América Latina, tú y los compañeros que están a tu lado, trabajando contigo, pero en un momento dado asumen que no solamente hay que hacer películas, sino que hay que jugar también un papel de promoción, de producción. O sea, no solamente, es decir, no hay condiciones solamente para dedicarse a la obra individual. O sea, con Ucamau. Digo esto porque hay un momento donde tú tuviste alguna responsabilidad con un instituto vecino, que tú estuviste trabajando en un organismo. Claro, bueno, Ucamau, ese es el resultado de ese. Nosotros fuimos invitados por el gobierno para asumir la dirección del Instituto Cinematográfico Boliviano que existía en ese momento. ¿Qué? Y que era el año 65. 65. Y que era un organismo, que en el fondo, nada más que una oficina de propaganda del Estado, de gobierno. Se producía quincenalmente un informativo en cine donde contaba las aventuras, las cosas, las obras del Estado, los viajes del presidente y todo eso. Entonces, cuando nos invitan a asumir esa dirección, yo les digo muy bien, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando se nos deja hacer un cine. De verdad. Y fue aceptado. Fue aceptado y ese, y es Ucamau el resultado de ese acuerdo. O sea, Ucamau... Se produce dentro del Estado. Ajá. Por eso la película tiene también, tal vez, las mejores condiciones que otras películas porque nosotros utilizamos todos los recursos del Estado, teníamos un equipamiento nuevo, Arri, óptica, Cook, teníamos todos los medios. ¿Esa oficina se mantuvo? Hasta el año 70, 71, cuando llega la dictadura de avances, se acaba. Ahora, hay un momento en que tú te sales de esa oficina. No me salgo, me sacan. Te sacan. ¿En qué año es? Es diferente. ¿En qué año? Eso fue en 67. Entonces, el gobierno miró la película y dijo, no, esta es una película que va a soliviantar a los indios, ¿no? Están llamando a que el indio se haga justicia por su propia mano. Entonces, nos pusieron condiciones. Bueno, ¿quieren seguir en esta oficina? Entonces, van a pasar todos los guiones a ser aprobados por la oficina de informaciones. En la próxima película que queremos hacer es una apología de Simón Patiño. Y como lo aceptamos, entonces, fuimos expulsados ignominiosamente. Esa oficina dependía directamente de qué instante. La presidencia. De la presidencia del país. Entonces, ya es cuando surge Ucamado como un grupo independiente. Un grupo independiente. En el 67. En ese momento que estábamos preparando otra película, tenemos información, noticias, de que los norteamericanos, los cuerpos de paz norteamericanos, estaban esterilizando a las mujeres campesinas sin su consentimiento. Nosotros teníamos una historia por aquí cuando tuvimos información de esa noticia decidimos volcar nuestro interés y trabajar sobre esa información y hacer una película de largometraje sobre ese tema. Sí, de sangre de cóndromo. Sangre de cóndromo. Ya voy a marcar. Ya voy a marcar. ¡Suscríbete! Y fue muy interesante lo que ocurrió con la película porque la película logró una conmoción política muy fuerte, social y política. Incluso la misma prensa de derecha se hizo eco de las denuncias de la película y empezó a preguntar cómo era posible que extranjeros estuvieran esterilizando mujeres campesinas en un país que tiene poca población. Entonces, el Congreso terminó la formación de una comisión de investigación y la Universidad de San Andrés también. Y las dos comisiones llegaron a la conclusión de que la denuncia de la película era verdad. De que los cuerpos de paz norteamericanos estaban esterilizando mujeres. Entonces, como consecuencia de eso, el gobierno boliviano expulsó al cuerpo de paz de Bolivia. Una película logró darle un golpe contundente al imperio y sacar el cuerpo de paz. Hasta Sangre de Cóndor es una película que logras hacer con recursos propios. Sí. No hay todavía ninguna presencia de coproducción del exterior. No. No consigues todavía. No. Esa película se hizo con muchas dificultades porque ya no teníamos toda la infraestructura del Estado. ¿Cierto? Teníamos una cámara reflexe 35 vieja. Teníamos un solo lente y 300 dólares de presupuesto para producir. para mí forma parte a la hora de hablar de los clásicos del cine latinoamericano. Particularmente yo pienso que el Coraje del Pueblo forma parte de ese grupo de películas que no se pueden olvidar nunca de la historia del nuevo cine latinoamericano. Ahora bueno lo cierto es que tú habías conseguido un prestigio como cineasta como creador y al mismo tiempo con tus posiciones políticas que permitió que la RAI se involucrara en este proyecto. ¿Cómo fue que la RAI? Fue muy divertido. La RAI no podía producir una película como esa. Por supuesto. Supongo. Entonces fue un quemar de naves. Cuando se dio la posibilidad de hacer esa película la RAI quería una película sobre el tema de los mineros. Sobre el trabajo minero, Bolivia país minero. Nada más. Entonces aquí tenemos la posibilidad de hacer una película realmente sobre la historia de la lucha y del trabajo minero. De lo que significa la minería y el obrero minero en la sanidad boliviana. Y entonces empezamos a juntar las historias que había recolectado Oscar Soria en un viaje previo que había hecho a la zona minera cuando conoció a Domitila Chungara y toda esa gente. E hicimos una película que tenía dos horas y media. Y teníamos que esconderla de la RAI porque teníamos un inspector porque montamos en Roma la película. Montamos en Roma y cada vez que venía tenía un amigo que nos avisaba cuando venía el inspector teníamos que esconder parte de la película porque sabíamos que si ese inspector miraba esos rollos precisamente la película se paraba ahí. Entonces le mostrábamos la versión rosa de la película y eso fue hasta el final. Incluso escribimos la película clandestinamente en el Festival de Pésaro porque la televisión italiana no quería ir al Festival de Pésaro. Sabía que era un festival controversial y todo eso. Entonces cuando la película se estrenó en el Festival de Pésaro la RAI tenía una versión y distribuía un folleto con la historia que ellos conocían pero cuando los ejecutivos de la RAI vieron la película en pantalla era otra. Entonces no entendían lo que ocurría. Fue un escándalo. Tuvieron que tomar vacación los funcionarios medios de inmediato porque no sabían cómo responder a los jefes. Cómo habían permitido que se pueda producir una película como esa. Y la unidad del periódico del Partido Comunista decía esta es una película imposiblemente producida por la RAI que ha pasado. Pero fue una lucha terrible. Yo me acuerdo que discutíamos incluso el nombre de la película porque Luna era uno de los responsables del proyecto y ¿qué se va a llamar la película? Se va a llamar El Coraje del Pueblo porque queríamos hacer un homenaje al coraje del pueblo boliviano. Coraje. El coraje del pueblo. Me cuesta vulgar. Como que evidentemente ellos la llamaron La Noche de San Juan. En Italia se llama La Notte di San Giovanni porque los protagonistas de la película en una buena parte eran las mismas víctimas los reales protagonistas de los hechos históricos que actuaban como actores en la película. Ahora, lo cierto es que esta es un pelista pero El Coraje del Pueblo que ubica en el cine boliviano al grupo Camao y a tu persona como figura centro de ese grupo ya con un prestigio que te es muy importante para poder seguir haciendo cine y para poder también de alguna manera sobrevivir en fin moverte en Bolivia creo yo ¿no? En condiciones o sea el grupo Camao y Jorge San Ginés y los compañeros que te acompañaban te acompañaron en toda esa experiencia pasan a tener un prestigio internacional ¿no? Pero a un precio a un precio a un precio a un precio personal y de mucha gente del grupo muy alto porque después de terminar el Coraje del Pueblo no pudimos volver a Bolivia eso es importante bueno no pudimos recordarlo porque la película señala con fotografías grados y nombres todos los militares responsables que cometieron genocidio ahí entonces cuando intentamos volver a Bolivia estaban cerradas las puertas y estuvimos siete años fuera del país ¿qué es la tritura de Banzer en ese momento? Claro porque claro mientras estábamos montando la película Banzer asume el poder ¿si derriban a JJ Torres? sí y el poder entonces muchos de los militares que estaban acusados en la película con sus fotografías y grados estaban de ministros estaban de jefes del ejército no solamente que si nos hubieran dejado volver ya era peligrosísimo volver pero intentamos hacerlo y no nos dejaron volver no nos dieron visa porque salió un decreto que decía que todo boliviano que estaba afuera necesitaba visa para entrar a Bolivia esos son los años de Ecuador de Venezuela de Venezuela de Ecuador y Perú son los años de fuera de aquí fuera de aquí del enemigo principal porque la inmediata película que hicimos se llama el enemigo principal sí me acuerdo o sea tú mientras exista el altiplano los andes tú puedes seguir reproduciendo la realidad boliviana en Perú en Ecuador de alguna manera te ayudó la geografía la cultura la cultura andina a mantenerte porque era posible reproducir esa realidad aunque no estuviera eso es realmente bien interesante interesante ahí muy bien en la cultura andina en el mundo indígena ahora Jorge aunque volvamos en algún momento a los 80 90 hay un periodo espantoso de la vida de Bolivia que yo creo que tú estás dentro del país que yo no sé de los jóvenes pero de hoy que a lo mejor tenían 5 años no habían nacido que es la dictadura de Luis García Mesa personaje que ha quedado en la memoria de ustedes terrible ¿no? eso es por el 82 82 82 tú habías vuelto 80 80 82 tú estabas estabas viviendo en Bolivia todavía estabas en Bolivia en ese momento ¿qué estabas haciendo? bueno estábamos haciendo una nueva película que se llamó Las banderas del amanecer cuando viene el proceso de la dictadura esa película estaba recogiendo la memoria de la lucha popular del pueblo por la recuperación del proceso democrático entonces recogía memoria del año 79 cuando se empieza a movilizar ya al 78 fin del 78 el pueblo exigiendo el regreso de la democracia y empieza a enfrentarse con la con la dictadura un padre de familia como yo por ejemplo que tengo 9 hijos y uno de ellos ha caído herido de la metralla una en la cabeza una en la pierna y otra en el tórax somos el pueblo ¿el pueblo a quién? debe defender los militares los militares están en defender a la clase proletaria a la clase obrera al pueblo y no metrallarlos ¡no! 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 la caída de Banzer y se desata el proceso democrático que es interrumpido temporalmente por García Mesa entonces en ese proceso estábamos nosotros filmando la película en las banderas del amanecer como que en la película se incluye también el proceso de García Mesa y están muchas imágenes de la época de la dictadura de García Mesa y esa vez bueno tenemos que salir escapando clandestinamente la frontera porque también teníamos los militares buscándonos y persiguiéndonos volvimos volvimos a la salimos afuera ¿sabes? por Perú por Perú a terminar la película nos ha terminado la terminamos en Europa la editamos y regresamos con la idea de difundirla y nos estaban todavía en la dictadura clandestinamente entramos también con Beatriz entramos clandestinamente intentamos entrar clandestinamente pero en Lima nos detuvo la policía Interpol eso si quieres te cuento cómo fue bueno cuento puede ser yo creo que cuando nos acercábamos al aeropuerto de Lima yo le decía a Beatriz teníamos la película en una maleta en la maleta mía y yo le decía mira cuando lleguemos al aeropuerto ni tú ni yo nos conocemos porque aquí no sabemos lo que puede pasar porque las policías latinoamericanas todas están conectadas así que alguien tiene que ver de testigo para reclamar si es que pasa algo y efectivamente cuando ya la maleta mía estaba dando vueltas afuera en la aduana en la aduana y yo me disponía a agarrarla aparecen dos sujetos y me me dicen su documento mi documento era un pasaporte falso no sé cómo lo habrán detectado porque era perfecto entonces me miran y me dicen está usted detenido y yo me acordé que unos meses antes me acordé que unas madres dos o tres madres de mayo del movimiento argentino habían sido detenidas ahí en el aeropuerto de Lima entregadas a la policía boliviana y aparecieron estranguladas en un hotel de Madrid entonces yo dije no a mí no me va a pasar lo mismo aquí yo me muero aquí prefiero que me echen un balazo acá pero no me van a torturar ni me van a ni van a estrangular en Madrid y entonces entonces por suerte tengo la condición de ser muy tranquilo y no no asustarme estaba pensando cómo hacerla y en ese momento casualmente aparece un grupo grande de turistas norteamericanos y se interpone entre los policías que estaban con las esposas abiertas esperando que yo reconozca mi equipaje porque me dijeron busque su equipaje y viene y se interpone entre mi persona y los policías entonces cuando pasaron los turistas yo ya no estaba y los policías pensaron probablemente lo que tú piensas que yo me fui con los turistas pero no yo me fui al otro lado me agaché me fui a la puerta de entrada y convencí al guardia de que quería entrar al otro lado a cambiar moneda porque se cambiaba moneda al otro lado y el tipo me dejó pasar y yo me fui tranquilo caminando esperando que me gritaran que me gritaran pero nadie me gritó y me pude salir logré salir del aeropuerto esperando que saliera Beatriz pero Beatriz que sabía que la película estaba en esa maleta que estaba dando vueltas se dejó tentar y fue a levantar esa maleta porque teníamos documentos teníamos muchas cosas importantes en esa maleta entonces cuando salió no salió no tenía el ticket de la maleta empezó a discutir con la mujer y los policías que andaban dando vueltas por todos lados se acercaron y dijeron ¿qué pasa aquí? no, que la señorita no tiene el boleto la contraseña del equipaje ¿y usted de dónde es? de Bolivia de Bolivia abre la maleta le costó 15 días de cárcel a Beatriz en Lima fue terrible tuvimos que movilizarlo con Nora Iscue con ahorita Iscue esa mañana a las 7 de la media de la mañana fuimos a ver al senador Lavarelo que era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado yo le dije ya va a armar un escándalo internacional gigante si le tocan un pelo a mi esposa no, no, me dijo no se preocupe no sé si la podemos sacar de inmediato pero no la van a tocar porque la policía peruana es terrible finalmente pudieron y la sacamos pero fueron 15 días de agonía ¿y tú te mantenías clandestino? clandestino porque no tenía ni documentos ¿qué pasa en Bolivia con tanto derroche de heroísmo con tanta capacidad de los mineros la población campesina ¿qué tú crees que ha pasado que Zabaleta es el que me ha alumbrado a mí un poco sobre ese conflicto dramático? bueno, yo tengo mi interpretación no sé si era correcta pero por lo menos yo creo en ella las vanguardias a las que tú te refieres no han estado a la altura de esas masas no por una incapacidad cultural o de formación sino por un cierto por un fenómeno que viene que se engendra que nace de todavía de la discriminación racial son las izquierdas bolivianas han sido todavía y creo que todavía lo son señoriales el señorialismo no ha dejado de teñir sus conductas entonces han visto al indio que la mayor parte de la población boliviana despectivamente no han entendido su cultura no les ha interesado interiorizarse ni atender esa cultura por prejuicio por desprecio racial porque han sido educadas desde la infancia en mirar al indio como un ser inferior y eso ha sido fatal y te puedo dar ejemplos de cómo opera eso acá mismo hace años yo he intentado hacer una película con exilados bolivianos que habían fugado de un campamento en la época de Banzer que se refugiaron en Chile y después vinieron a Cuba no sé si tú te acuerdas de eso se escaparon en un avión de un campamento de un campo de concentración en plena selva boliviana y en un avión militar tomaron el avión y se fueron a Chile cuando estaba Allende y después Cuba los recibió y se vinieron acá entonces yo intenté hacer la película de esa historia con los mismos protagonistas con los que habían participado en la aventura y estábamos preparando para esa historia y no se pudo hacer por las desinteligencias y los celos sectarios que los maoístas no podían estar con los trotskistas que los trotskistas no podían ver a los moscovitas y fracasó el proyecto por eso pero volviendo al tema del señoralismo el hombre que había sido clave para la fuga era un indio era el sargento Mita que estando en el regimiento que tenía como tarea la custodia de esos presos y cada 15 días había un cambio de guardia pidió ir hasta Madivi Madivi era el lugar ese porque él era macho rural y se hizo esta pregunta muy inquietante dijo yo soy un indio pobre y esta gente que está presa allí en Madivi son jóvenes que han arriesgado su vida por la liberación de nosotros y que estoy haciendo yo así me contó entonces pidió ir a sacarlos pidió ir por supuesto no revelaba eso sino esa intención era esa y lo destinaron después de mucho de mucha exigencia y llegó como sargento a Madivi a proponerles a los presos escapar los tipos lo miraron con mucha sospecha de que no es un agente de la policía finalmente los convenció él entregó armas tomó el avión personalmente tomó presos al capitán y a los con el avión de cambio y sacó a los presos cuando yo hice la investigación aquí entrevisté a los 21 o 22 fugados cada uno de ellos era el héroe cada uno de ellos era el que había inventado el que se había imaginado el que había liderizado nadie hablaba del indio nadie y un día el sargento Mita me dijo compañero Jorge que clase de izquierdistas son estos amigos suyos que quieren que les haga la cama y les vaya a comprar cigarrillos eso es toda la medida de como que izquierda esa izquierda racista no podía ni puede liderizar a esas masas en sus restas y organizadas que la Gracias por ver el video.